Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraquín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que esta semana las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron de forma virtual la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2021, el cual será de 314 billones. La presentación del proyecto de presupuesto estuvo a cargo del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Los fondos especiales, todo el resto de programas y todo lo que son recursos propios de las diferentes entidades. Esos son los criterios, digamos, tanto de gasto de funcionamiento como de inversión y ese orden de ideas, ese orden conceptual es el que informa los números que presento a continuación. En el Presupuesto General de la Nación que presentamos, tenemos unos recursos de la Nación por 295.3 billones de pesos y unos recursos propios de las entidades que hacen parte del Presupuesto General por orden de 18,7 billones de pesos para un total de 314 billones de pesos es el presupuesto de este año. Se financiaría los 314 billones en un 49% con ingresos corrientes, que estimamos en 154 billones. Los recursos de capital por 123.7 billones. Los fondos especiales y los establecimientos públicos aportan el resto de la financiación. En términos de los ingresos tributarios, vamos a tener internos por 129 billones, los ingresos externos de la DIAN por 23 billones y los ingresos no tributarios del orden de 1.4 billones de pesos. El presidente de la corporación y senador del partido Cambio Radical, Arturo Charchal Hub, ante el inicio del debate sobre el Presupuesto General de la Nación que tuvo lugar en las Comisiones Económicas Conjuntas, manifestó que la prioridad es brindarle a los colombianos ayudas para sobrellevar la emergencia sanitaria e impulsar programas para la reactivación económica y el fomento del empleo. Tenemos que resaltar el tema de los ingresos, que por supuesto los ingresos van a estar bastante afectados por toda la recesión mundial que existe. Sin embargo, hay un esfuerzo muy importante en lo que tiene que ver con suspender la regla fiscal. Al suspender la regla fiscal, pues podemos buscar mayores fuentes de ingresos y endeudarnos, lo mismo que créditos internos y externos. Lo mismo también la posibilidad de buscar la venta de algunos activos, pero es importantísimo que esos ingresos estén presentes para precisamente poder entonces en la parte del gasto tener una partida muy importante en lo que tiene que ver con el componente de mitigación de los efectos de la pandemia en la parte social. Son muchísimos los programas sociales, van a estar por encima de los 13, 14 billones de pesos y adicionalmente a eso unos gastos de inversión muy importantes y sobre todo que deben ir focalizados en inversiones que vayan a reactivar o a multiplicar el aparato productivo y por supuesto generar una dinámica en la economía importante para que eso no solamente genere mucha actividad económica, sino por supuesto lo más importante nuevamente la construcción del empleo. Reducir el endeudamiento externo y buscar estímulos fiscales para mejorar los ingresos y el gasto público solicitó al Gobierno Nacional la senadora Emma Claudia Castellanos del Partido Cambio Radical, quien explicó en qué se podía utilizar estos recursos. Si se logra renegociar periodos de gracia y condonación, especialmente en términos de intereses, con una reducción de hasta el 50%, el país podría recuperar cerca de 17 billones de pesos que podrían trasladarse al gasto social y la reducción de impuestos. La deuda es lo que más ha crecido en el presupuesto. Ecuador y Argentina lo han logrado. ¿Por qué Colombia no? Priorizar y dirigir correctamente el gasto público también es importante. Se espera que ante esta situación se incrementara la participación del gasto social como mecanismo para mitigar la pobreza. Sin embargo, este creció apenas en 0.01% y la Cepal sobre Colombia señaló que es uno de los países con menos esfuerzos fiscales como porcentaje del PIB para atender la pandemia. Preocupado se mostró el senador liberal Rodrigo Villalba por la asignación presupuestal para el sector agropecuario, la cual es solo del 0.56% del presupuesto general, muy poco para un país con vocación agropecuaria. Reconocer unos avances muy importantes, lo de vías terciarias, de verdad que sí, pero aquí se nos está olvidando las tres Colombia que hay, la de prosperidad que es de unos pocos, la de supervivencia que es de la mayoría y la Colombia rural que es la profunda, la atrasada. Los indicadores allí son muy malos y resulta que el sector agropecuario decrece, la agencia de desarrollo rural decreció un 35%, la agencia de tierras un 12%, el 7.7% decrece el presupuesto frente al anterior en todo el sector. No representa el sector agropecuario en el presupuesto que nos presenta la consideración del Congreso, sino el 0.56%, el 0.56%. Eso es ridículo, en un país que tiene vocación agropecuaria y que hay tantos colombianos por allí y que prestan un poco de atención, pero esto se refleja en el falto de liderazgo de la cartera. Cuando analizamos y estudiamos en estas mismas comisiones el plan de desarrollo, en el articulado había dos artículos. Nos tocó en el Congreso que incrementar, hablar, dar instrumentos allí importantes para el sector. En este mismo sentido, se pronunció el senador Iván Marulanda del partido Alianza Verde, quien propuso que se aumente el presupuesto para el sector agropecuario y de salud. Puntualizó además que hay que buscar financiación para garantizar la renta básica a los colombianos más vulnerables. Es un presupuesto igual a todos los años anteriores, como si aquí no estuviera pasando nada. No le da una respuesta a los problemas de salud pública, no le da una respuesta a los problemas de educación pública, no le da una respuesta a los problemas de desempleo, a los problemas de destrucción de empresas, a los problemas de atraso en el campo, de atraso en la industria, de parálisis de la construcción. Es un presupuesto igual a los de siempre, que se van en burocracias, en gastos, que no conducen sino a la desigualdad que bien conocemos en Colombia. Le hemos dicho al gobierno, hay que hacer otro presupuesto. Este presupuesto no sirve. Necesitamos un presupuesto que tenga una renta básica de emergencia, que le entregue a esos 9 millones de hogares en indefensión, sin ingresos y sin ahorros, con hambre, les entregue un salario mínimo mensual de 877 mil pesos mensuales durante tres meses y dos meses más medio salario mínimo para que la gente pueda vivir dignamente en estas condiciones de aislamiento, de confinamiento, de parálisis económico. Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado y les contamos que en la Comisión Sexta, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, presentó un informe sobre la conectividad del país. La ministra explicó que en mayo había 6.000 hogares del estrato 1 y 2 con conexión a internet y que en agosto se pasó a 150.000 hogares. La meta son 500.000 hogares conectados a todo el país, incluyendo zonas alejadas como los departamentos del Casanare, Córdoba y Putumayo. Y para los que no conocen el programa, son personas que los últimos seis meses no han tenido internet y solo pagan 9.000 pesos el estrato 1 y 18.000 pesos el estrato 2. Esto realmente es revolucionario y por eso queremos seguir avanzando. Para que más colombianos, hoy están conectados 150.000, pero la meta es llegar a 500.000. Así que la oferta la tenemos en todos los departamentos y por ejemplo, doctora Amanda, yo le quiero contar que en el departamento del Casanare también llega este proyecto y por ejemplo, nosotros tenemos una meta de conectar aproximadamente casi 2.000 hogares en fase 1 y fase 2 y ya hemos conectado a 1.200 hogares. Eso quiere decir que aquí a cada región les estamos dando el seguimiento pertinente. Doctora Rubi Chauvi, por ejemplo, tiene que estar conectado a su departamento de Córdoba. Son casi 10.000 conexiones y ya hemos podido lograr de esas 10.000 conexiones casi 1.800 conexiones. El senador del partido de Alianza Verde, Jorge Guevara, contó a la ministra de las TIC los padecimientos que viven los usuarios de los diversos operadores para hacer los diferentes reclamos que se les presenta. Ministra, de 37 cabinas, solo 8 cabinas operando. Yo le digo a la señorita, señorita, como a la que tiene como voz de gerente ahí, señorita, esto que no, que es que es el COVID. Le digo, no, pero es que usted no puede. Lo ponen a uno a esperar afuera en una fila de dos cuadras, media hora, 40 minutos y atendiendo no hay sino 7 personas en un sitio donde perfectamente pudieran estar 15. Sí, tienen que abrir más oficinas, ministra, porque es que la gente tiene que hacer los reclamos. La verdad es desesperante el mal servicio de las empresas. En este caso, a mí me parece, pero no es una reclamación. Es decir, que yo le digo, la viví en carne propia. Es que no estoy diciendo, me la contaron. Es que me tocó ir dos veces. Y mire, ese día que llegué, para que me pudieran pasar el plan, transferir el plan de pospago a prepago, me tocó armar una pelea. Y le dije, yo me voy a cuidar aquí con los brazos abiertos, esperando aquí al frente hasta que me atienda. No, pero perdóneme, ¿cómo así que yo tengo que hacer una petición tres días antes del cierre? No, eso es un abuso. Eso es una medida que limita el derecho libre a entrar, a contratar o a retirarse de un servicio público. La pandemia ha causado que no haya pauta publicitaria, lo que afecta dramáticamente los canales regionales. Se requiere que el gobierno, a través del Ministerio de las TIC, diseñe mecanismos para que los canales regionales puedan competir en igualdad de condiciones con los canales de cable y con las plataformas digitales, advirtió el senador Julián Bedoya. Pero sí es necesario que el país sepa y conozca las desventajas que tiene la televisión pública y sobre todo los canales regionales, por su estructura administrativa, por sus fuentes de financiación, para poder competir con la televisión por cable o por las plataformas digitales como Netflix y entre otros, que ofrecen servicios de entretenimiento, y que hacen que el consumidor habitual no se quede con la parrilla de programas de los canales regionales, sino que trate de consumir televisión y servicios de contenido a través de estas plataformas. La LEC-TIC, sin duda alguna, deja fortalecida a estos sectores de la televisión por cable y de las plataformas digitales y sabemos que desde el Ministerio se viene haciendo un esfuerzo y se han dado recursos adicionales para los canales regionales, pero aquí está presente el doctor Uriel Sánchez, gerente de Teleantioquia, uno de los canales regionales más grandes de Colombia, que es uno de los más vistos en este país y que tiene dificultades y premuras presupuestales porque esta pandemia del COVID ha hecho que muchos de sus clientes dejen de pautar y ofertar sus servicios y productos a través de este medio de publicidad como lo es Teleantioquia. Los senadores de la Comisión Sexta pidieron a la ministra de las TIC mejorar la conectividad en los hogares de menores recursos y fortalecer la televisión pública para que ésta pueda competir con los demás operadores como Netflix y Amazon, entre otras. Los congresistas de las comisiones quintas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron después de un extenso debate del proyecto de ley que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, el cual busca devolverle recursos de las regalías a los municipios y departamentos productores. Por primera vez, los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros tendrán asiento, voz y voto en los espacios donde se aprueben los proyectos de inversión y el órgano rector del Sistema General de Regalías. Al finalizar la sesión, la ponente de la iniciativa, la senadora Maritza Martínez, habló al respecto. Avanzamos en la reglamentación del Sistema General de Regalías. Ya fue aprobado en primer debate en las comisiones quintas conjuntas. Ahora iremos a plenaria con un proyecto que se ha enriquecido, que genera más distribución de recursos, más autonomía territorial. Entre las principales reformas que resaltamos está, primero se incrementan los recursos de inversión y se prioriza a los municipios más pobres. Del 10.7% de la bolsa del sistema pasan a un 15%. Las entidades territoriales productoras también ven cómo se incrementan sus recursos. De un 11.2% pasan a un 20% y los municipios productores, además, un 5% adicional. Se incrementan los recursos para ciencia, tecnología e innovación y se mantiene el OCAD a través del cual se tramitan los recursos de la paz. Todo el esquema se mantiene igual, pero también logramos incrementar los recursos. Es el mismo 7%, pero ya no sobre el 94% de todo el sistema, sino sobre el 100%. La iniciativa contempla que los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas reciban más recursos y se destinará un 7% del presupuesto de regalías para la implementación de una paz con legalidad. Asimismo, se asignan recursos para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. El presidente de la Comisión Quinta, el senador liberal Guillermo García Realpe, explica otros beneficios. Las comisiones quintas de Senado y Cámara aprobaron en sesiones conjuntas en primer debate el nuevo sistema general de regalías en proyecto de ley que presentó el gobierno. Se destacan los siguientes puntos. Se incrementan los recursos destinados a la inversión, priorizando la población más pobre. Se incrementan los recursos para entidades territoriales productoras. También los recursos para ciencia, tecnología e innovación. Para protección y fortalecimiento ambiental. Se promueve la autonomía, desarrollo e integración regional. Inclusión, participación y mejoramiento de calidad de vida de minorías étnicas. Se mejoran el control, la vigilancia, el control fiscal. Se simplifica y racionaliza el trámite del sistema general de regalías. A manera de ejemplo, en el tema de inversión o asignaciones locales propias o asignaciones de los municipios. Se pasaron de 333 entidades territoriales municipales del proyecto del gobierno a mil en el primer debate. Con promoción de que a partir de la media nacional de necesidades básicas insatisfechas y para todos los municipios de categoría 5 y 6. Para ser ley de la República, esta iniciativa continúa su análisis en las plenarias de cada corporación, Senado de la República y Cámara de Representantes la próxima semana. Por otro lado, la sesión virtual desarrollada el pasado martes 18 de agosto por los senadores de la Comisión Quinta, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, anunció que el gobierno se compromete a pagar los subsidios de energía y gas del 2020 y asimismo incrementar la partida presupuestal para el año 2021. No se acuerdan, porque nosotros tenemos que dar una claridad de las cosas, para el año 2020 nosotros dijimos en la ley de presupuesto que aprobamos el año pasado que todos los demás subsidios que faltaran y eso que está bloqueado se podrán pagar con emisión de deuda. Entonces, el mensaje que queremos dar desde Hacienda es que los subsidios eléctricos y de gas se pagarán completos este año porque ustedes nos ayudaron con esa prohibición para cumplir con todo el tema de subsidios en este periodo. La Comisión Quinta del Senado conformó una subcomisión integrada por los senadores Carlos Felipe Mejía, Daira Galvis, Jorge Robledo, José David Name y Miguel Barreto para hacer seguimiento al presupuesto de Minas y Energía, que será de 5.8 billones en el 2021. Voces del Senado Los senadores Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical y Armando Benedetti del Partido de la U, junto con otros congresistas, presentaron un proyecto de ley que busca establecer un proyecto ser reglas claras en la realización de encuestas y sondeos durante las campañas políticas y así evitar que estos instrumentos se conviertan en manipuladores de la intención del voto en los comicios electorales. El senador Rodrigo Lara nos cuenta más detalles. Toda encuesta deberá acompañarse con la publicación de las siguientes informaciones. Se debe aportar la metodología empleada para la realización. Se debe tener como mínimo lo siguiente. El número de personas encuestadas o entrevistadas. Técnica de recolección de datos utilizadas. Persona a persona, teléfono, correo y la fecha en que se se realiza. El área geográfica de la encuesta. Los márgenes de error de los resultados. El tipo de muestreo realizado. Una declaración en la que se informe si hubo algún tipo de contraprestación por responder la encuesta y si la hubo declarado la naturaleza y el valor de esa acción. La publicación deberá incluir también la siguiente. El tipo de encuesta con arreglo a las categorías descritas anteriormente, si es encuesta o gran encuesta. El propósito. El nombre de la persona jurídica que realizó la encuesta. El nombre de la persona natural que encargó la realización de la encuesta. Y aquí esto es muy importante porque a veces se publican encuestas, pero no se precisa quién la paga. Y esto es muy importante y hay obligación de publicar quién paga, quién giró el costo de esa encuesta. El nombre de las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la financiación a cualquier título. El costo y las fuentes precisas de financiación. Por su parte, el congresista Armando Benedetti ratificó la importancia del proyecto en la búsqueda de confiabilidad de las empresas encuestadoras para evitar el riesgo de la manipulación de la opinión pública y de los medios de comunicación. La iniciativa incorpora una serie de normas dirigidas a garantizar la transparencia en la recolección de la información, su elaboración y financiación. Las encuestas se volvieron como lo más novedoso, lo más atractivo de una campaña electoral. Todo el mundo está pendiente de ellas y por eso digo que pueden distorsionar. Si no se hacen el tiempo que tiene que dar su difusión, si no se registran plenamente ante el Consejo Nacional Electoral, además de esas exigencias técnicas, debería también buscarse también que dentro de cómo se hace la trazabilidad, también hay que poner unos requisitos y no solamente de cómo que esa trazabilidad quede claro cómo se debe hacer, sino que también se guarden los requisitos durante dos años y se puede hacer una auditoría cada vez que quiera el Consejo Nacional Electoral. Esas serían como las fortalezas de buscar una confiabilidad en este proyecto. Como hay síntesis, pero lo que se trata de buscar, insisto, es la calidad y sobre todo la confiabilidad de las encuestas, sobre todo por aquello que dijo el doctor Rodrigo Lara, quién las paga, por qué las pagan, con qué sentido las publican, que siempre queda uno con un sin sabor. De hecho, usted oye a los candidatos a la presidencia de diferentes conectividades o también a diferentes alcaldías de gobernación de todo el país, que se quejan de los resultados de cómo y cuándo se dieron. En el trabajo virtual de los senadores de la Comisión Séptima esta semana, aprobaron el informe de observaciones sobre el Presupuesto General de la Nación para el año 2021, el cual será presentado a las comisiones económicas terceras y cuartas para su estudio. El coordinador de la Comisión Accidental, el senador Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático, presentó el informe en el que recogieron las recomendaciones, inquietudes y preocupaciones para ampliar el presupuesto en los temas sociales y de salud que competen a la Comisión Séptima. Podemos poder generar y reforzar el presupuesto, especialmente en inversión, porque no queremos que nuestras entidades sean simplemente unas entidades que ejecuten el presupuesto, sino que puedan invertir en el desarrollo social, que es básicamente el rol. Nuestro cuarto mensaje es que, de la misma manera, el año pasado teníamos un déficit entre el presupuesto solicitado con el asignado, que estaba alrededor de los 8 billones, y este año está por el orden de los 19 billones, que eso es una cifra muy, muy importante, y aunque la palabra la he utilizado muchas veces hoy, pues esto es lo que nos genera mayor preocupación. El mayor déficit se ha venido o se presenta en entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el ICBF, el DPS, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Deporte y el SENA. Estas entidades tienen un déficit que oscila entre el 13% y el 50%, y lo que prende un poco las alarmas, para no seguir usando la misma palabra, que vemos que debemos darle mayor importancia a la inversión, porque en ella está el mayor déficit que es de esos 19 billones. Yo creo que en esta comisión lo hemos venido discutiendo, siempre la inversión social es la clave para seguir generando el ascenso social, y más en pandemia y pos-pandemia. Por otro lado, los senadores de la Comisión Séptima pidieron redoblar los esfuerzos para afrontar la pandemia del COVID-19, especialmente en temas como el procesamiento de pruebas y el aumento de camas UCI. La petición se hizo durante el debate de control político sobre el comportamiento del COVID-19 en Colombia en el último mes, en el que participaron los ministros de Salud, Fernando Ruiz, la ministra del Interior, Alicia Arango, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. El senador Carlos Fernando Motoda, del partido Cambio Radical, como citante del debate, expresó su preocupación por lo que ocurre en los departamentos como el Amazonas, Vaupés y San Andrés, en donde no hay suficientes unidades de cuidados intensivos ante posibles rebrotes. Ministro, debo llamar la atención y hacerle una pregunta de lo que sucede en algunos departamentos del país. En la información que ustedes me hacen llegar, debo resaltar lo que ocurre en el departamento de Amazonas, donde el 1 de abril no había disposición de unidades de cuidados intensivos, de camas de cuidados intensivos. Vemos que en este mes de agosto no existen unidades de cuidados intensivos en el departamento de Amazonas. Quiero saber, ministro, qué ha pasado con ese departamento. Si bien es cierto, ya el pico de contagio fue superado en esa zona del país, pues sí preocupa que no tengan hoy destinadas a esa población unidades fundamentales para la salud, para la preservación de la vida, que son estas unidades de cuidados intensivos. El agente interventor, el 10 de junio, del Hospital San Rafael de Leticia, manifestaba que estaban dispuestos la adquisición o la posibilidad de entregar 18 camas de cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos en Leticia. Y repito, a hoy no hay ninguna unidad de cuidados intensivos, según la información que recibe el ministerio, en ese departamento. ¿Qué ocurrirá si ocurre un rebrote en esa región, en la ciudad de Leticia, en el departamento de Amazonas? Igualmente, también veo con preocupación lo que ocurre en el departamento de Vaupés, que en el mes de abril tenía cero unidades de cuidados intensivos y hoy, 17 de agosto, vemos solamente la posibilidad de tres nuevas unidades de cuidados intensivos en Vaupés. Lo propio ocurre en San Andrés. San Andrés no ha tenido aumento de unidades de cuidados intensivos. Cinco tienen en el mes de abril y cinco unidades de cuidados intensivos en el mes de agosto. Reiteramos la importancia que desde el Gobierno Nacional se le ponga el tema al incremento injustificado en el pago de servicios públicos en los hogares, así como en los locales comerciales que, pese a estar cerrados, ven aumento en los cobros, expresó la senadora conservadora Nadia Ablel. Yo sí le quiero hacer un llamado, ministra, que hice ayer y que yo le he insistido en varias ocasiones, es el tema de servicios públicos. Muchos hogares, ministras, han subido y se han incrementado el cobro de servicios públicos. Entendemos que estamos más tiempo en la casa, entendemos que el cobro se tenga que subir, pero es que esos valores se han triplicado. Y esto todavía más injusto cuando en los sectores comerciales, cuando los locales están cerrados, cuando no están operando, cuando solamente están haciendo domicilios que se les esté cobrando, esas cifras están elevadas por prestación de servicios. Las empresas de servicios públicos no están haciendo la medición, están cobrando por promedio, como si los restaurantes, como si estuvieran abiertos, estuvieran funcionando. Entonces yo sí quiero, ministra, que usted tome esto como suyo y le haga todo el seguimiento, porque es muy triste que a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo, que estamos haciendo todos, no tengamos esa solidaridad por parte de las empresas de servicios públicos. Y lo último, presidente, para terminar es, yo sí creo que es conveniente de pronto revisar algunas medidas. Por ejemplo, aquí son muy estrictos con el tema de que si va una sola persona en el carro, tiene que ir con el tapabocas. Yo entiendo que de pronto si la persona va a hablar con un policíaco, haga el uso del tapabocas. Segundo, por ejemplo, veo que hay muchas personas que están haciendo deporte, por lo menos vemos los ciclistas, pero hay deportes por el menos en las ciudades náuticas como Cartagena o Santa Marta, que son deportes unipersonales. El surf, la gente no lo puede practicar. Entonces yo sí les recomendaría de pronto al equipo de gobierno. Una rápida respuesta tuvo la petición de la senadora Nadia Ablel por parte de la ministra del Interior, Alicia Arango. El tema de los servicios públicos, quiero decirle, tienen razón usted, senadora Nadia y usted, senador Honorio. Ya mandé otra vez, acabo de mandarle un mensaje a la superintendente de servicios públicos para que haga presencia en Cartagena y en Santa Marta para ver qué es lo que está pasando allá. Le pedí el favor que se comunicara con ustedes, para que ustedes le expliquen y le entreguen la información pertinente. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Concluimos la misión del día de hoy. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.